¡Ay! ¿Qué fue eso, mi amor? ¡Ay, mi amor! ¡Ha ocurrido un accidente! ¡Corre! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a alguien! ¡Llama a la ambulancia! Eh, cuatro, cinco... Eh, eh, eh... Mira, pero mira a ver si ese accidente tiene fuego. No mucho, pero tiene. Ah, tiene algo de fuego. Entonces, otro número. Es los bomberos. ¡Pues llama! 8096... Mira, estoy un poco confundido. ¿Tú crees que habrá que meter a alguien preso? Mi amor, ahí hay un lío. Sí, seguro que hay que meter a alguien preso. Pues entonces, otro número. ¡Mi amor, mira! Cuando hay una emergencia, no se puede perder tiempo con varios números de teléfono. ¿Qué es la señora con un perrito? ¡Ja! Pues entonces se trata de otro número. Por eso mismo, a partir de mayo, para emergencias de policía, llame al 911. Para emergencias de bomberos, llame al 911. Para emergencias de salud, llame al 911. Todas las llamadas irán a una central única que rápidamente pondrá en marcha la ayuda que usted necesita. Es mucho más rápido, fácil y la llamada es gratuita. Pero recuerda, hacer una llamada falsa al 911 puede costar vidas y será castigado con multas y sanciones. 911. Todos los servicios de emergencia en un solo número. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.